Hasta el último día, los latinoamericanos solicitantes de la nacionalidad española en virtud de la ley de memoria histórica que la concede a los nietos de exiliados por la guerra civil y el franquismo, han apurado el plazo para pedir la nacionalidad. Estas imágenes corresponden al consulado de España en Miami. Allí han solicitado la nacionalidad española a 20.000 personas. La mayoría son de origen cubano. Reinaldo Sevilla Pernas es uno de los solicitantes. Tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, son españoles. Y realmente yo estoy acá en Miami, pero tengo familia en Cuba que ya hicieron la solicitud de la nacionalidad y tengo un hijo pequeño que ya es español. Tengo a mi esposa que es médico que no la han dejado salir de Cuba y ya es española. Y yo quiero también acogerme a eso. En la capital de México también han sido cientos las personas que han esperado el último día para solicitar la nacionalidad. 37.000 solicitudes se han recibido en ese país desde el 27 de diciembre de 2008. Adriana Márquez, cuyo abuelo se exilió en México al estallar la guerra civil, es una de las personas que ha pedido la doble nacionalidad. Yo estudié una vez en España un semestre de la carrera y ahora, si me la dan, igual es más fácil hacer una maestría o algo así. La concesión de la nacionalidad española a los nietos de exiliados es una medida contenida en la ley de memoria histórica. Con ella intenta reparar las heridas causadas por la guerra civil y el franquismo a los que tuvieron que huir de España.